Eran las 11 y 55 de la noche. Solo faltaban 5 minutos. Y ese código volvería a cambiar. Tendríamos que volver a empezar. Hace casi dos años que buscas. No sabemos muy bien el que es solo en tu rincón. Christopher, vamos. Lo que una máquina ha hecho, otra puede deshacerlo. No más que una máquina, por la que hemos desperdiciado 100.000 libras y que no sirve para nada. No, espera. Tal vez si conecto los cables en diagonal a través del tablero de conexiones, Christopher podría ahorrarse muchas posiciones de rotor de casi dos años que llevas dando vueltas a tu máquina como un parro. Vamos. No, no. Es muy difícil. Incapaces somos incapaces. Capaces, la única palabra que sirve para describirlo. Recurrentes. Me gusta, me gusta, es una palabra recurrente. Es eso, eso. Y si Christopher tuviera una palabra recurrente. Sí, había la palabra de Christopher, de Winston, incluso Adolf. Adolf, 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 Adolf. ¿Qué expresión nos dejaría de decir los alemanes bajo ningún concepto después de cada uno de sus mensajes? ¡Hey, Hitler! ¡Hey, Hitler! Ahora sí, vamos. Ahora sí, Christopher. U, B, O, A, T, G, 2, 2, 2, 2, torpedea a Lonely Stone. Creo que los alemanes acaban de perder la guerra. ¿Usted nos hizo ganar la guerra? Eso fue más o menos lo que me dijo Charchi cuando me felicitó. Pero, ¿pero es usted un héroe? Yo diría humildemente que ayudé a cortar el conflicto dos años más o menos. Señor Turing, lo que hizo fue salvar millones de vidas. En cualquier caso, el servicio secreto ni siquiera esperó la victoria para decirme que no era plan de ir pregonando mi hazaña por ahí, ¿verdad? El plan más bien era esconderlo en algún lugar recóndito de mi cerebro. ¿Por qué? Temen que un homosexual con demasiados secretos sea un blanco fácil, ¿verdad? Que le cuente todo al primer agente que venga vestido de bombero. Resumiendo, soy una especie de héroe que desde hace más de 10 años no puede decir a nadie nada de lo que hizo. A nadie nada, nada de lo que hizo, ¿verdad? ¿Ha dicho más de 10 años? ¿Descifró el enigma antes de 1942? Marzo de 1941. No entiendo. ¿Podrían descifrar los mensajes de los alemanes, predecir cada uno de sus ataques, y aún así continuamos perdiendo barcos y hombres? Frustrar cada uno de sus ataques habría hecho sospechar a los alemanes que habíamos descubierto enigma, ¿verdad? Y había que ser más inteligentes que ellos, había que aceptar un X número de pérdidas para que no sospecharan. ¿Un X número de pérdidas? Un X número de pérdidas y no sospecharían. Mi hermano estaba en modo de esos barcos de suministros que ustedes calificaron como pérdidas. Sí, mi hermano, murió en 1943, señor Turin. Lo siento. Siento mucho lo de sus manos. ¿Usted permitió que les torpede a Alan? Yo no era el responsable. A él y a todos los demás, ¿verdad? Siento mucho lo de su hermano. Lo único que se le ocurre decir es lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Usted quién se cree que es para decidir sobre la vida y la muerte de las personas? Era la guerra. No, no era la guerra. Para ustedes no eran más que números, diagramas, listas, estadísticas. Esa es la vida para ustedes, señor Turin. Bueno, había... ¿Esto es la vida para ustedes? Había que aceptar la pérdida de decenas de miles de hombres para salvar la de millones. Y no crea que fue una decisión fácil de tomar. Soy el sargento Mick Ross. No lo fue en absoluto. ¿Qué hace? Póngame con el coronel Mensis inmediatamente. ¿El coronel Mensis? ¿El renvía? ¿Qué le ha prometido? ¿Un ascenso? No, no, el coronel Mensis ni siquiera promete nada. Solo quería constatar mi silencio, mi resistencia, ¿verdad? Silencio y resistencia.